Lo que se produce es la marca Miguelito de Ríos y Copa, pero estamos más centrados en la marca Miguelito porque nos hemos un poco inclinado más al tema de niños. La marca Copa es para adultos, para un mercado se podría decir B, y la marca de Ríos es para un mercado CD. Nosotros tenemos 30 años en el mercado, la cual nos ha permitido crecer de tal manera que tenemos ya una certificación, aparte tenemos diferentes puntos de venta a nivel nacional, o sea el 90% de nuestra producción lo vendemos a nivel interno, o sea local, el de Perú. Y por ahí un 10% que sale a Ecuador, Colombia a través de una tiendita que tenemos en Aguas Verdes. Ahora, nosotros tenemos en nuestra empresa, nos faltan solamente dos, se podría decir dos áreas para cerrar el círculo del tema textil. Nos faltaría el tema de la siembra de algodón y la bandería, porque tenemos, tejemos nuestras telas, tenemos la bandería, titorería, tenemos el área de confecciones, distribución, y casi la mayor parte de los procesos los realizamos acá, no tercerizamos. En nuestra empresa podemos considerar ya, ¿por qué no es una mediana empresa? Porque tenemos alrededor de 300 personas, 250 personas, a la cual nos permite pues estar ya aspirando a ser una mediana empresa. La pregunta sería, ¿qué realiza para fomentar la motivación de los trabajadores? Hay varios factores, por ejemplo en el área comercial se motiva a través de incentivos, en el área de producción se le da muchas veces charlas, salimos una vez por año a hacer un paseo integral con todos los trabajadores, los colaboradores de la empresa, también trabajan por incentivos, se premia a veces al mejor trabajador del mes, con pequeños detalles, ¿no? ¿Qué más se hace? Se trata de capacitar mucho a la gente. Créanme que nuestro personal que está en esta empresa, el 99% son preparados acá, no vienen sabiendo, sino acá nosotros los preparamos y eso también es parte de la motivación, porque nosotros no solamente vemos el tema de trabajo, sino también vemos que se desarrollen o hagan carreras dentro de la organización acá. ¿Qué desafíos enfrentan los gerentes para motivar a la fuerza laboral actual? ¿Qué desafíos? Yo creo que el desafío más fuerte sería el de poder convencer a que la gente, por ejemplo nosotros ahorita tenemos un problema de captar personal, no hay mano calificada en el mercado, entonces nosotros tenemos que tratar de convocar gente y enseñarla. Creo que hay una fuerte inversión, más que dinero, de tiempo, y dedicación de parte de los supervisores, el personal que está en la línea de producción. ¿Usted conoce las necesidades de colaboradores? Por supuesto, sí. Se conoce porque hay un área de recursos humanos a la cual está siempre pendiente cuando tienen problemas, no solamente de rendimiento laboral, sino de problemas emocionales, psicológicos, de familias, conocemos a la perfección su procedencia, ellos están registrados acá en la empresa, llenan sus fichas, sabemos dónde viven, cuántos son de la familia. Tratamos de conocer a lo más que se pueda al colaborador porque es la mejor manera de poder resolver o ayudarlos también cuando ellos están en problemas. Ahora, en cuanto a cómo trabajamos nosotros, con respecto a su primera pregunta, de qué manera motivamos o controlamos o evaluamos es a través de los comités que realizamos una vez por semana, con todas las facturas realizamos una vez por semana. ¿Para qué? Para evaluar los indicadores, cómo están alcanzando, están alcanzando o no alcanzan. En el caso de no alcanzar, replanteamos a través de oportunidades de mejora para poder impulsar. Todo el comité aporta sus ideas, se hace una lluvia de ideas, se debate y se toma algunas decisiones. Justamente las reuniones de comités son para eso. ¿Qué más? Tenemos reuniones también de fin de mes para evaluar los indicadores anuales. Lo que hacemos semanal es para evaluar los mensuales, cómo estamos caminando. Y las reuniones de fin de mes son para evaluar cómo estamos alcanzando nuestros indicadores del año. Nosotros, nuestra meta anual es crecer en un 15% anual. Eso significa que nosotros tenemos que periódicamente ir evaluando. Mensualmente vamos haciendo las evaluaciones y tomando algunas decisiones. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el grueso de la mayor cantidad de gente que hay ahí? Uf, hay muchas. Sobre todo, mire, yo hace dos años estuve más metido en el área de producción, que es el grueso de la mayor cantidad de gente que hay ahí. Se puede decir que es el 80% que está ahí, el resto está en el área comercial, pero el 80% es en el área de producción. Un tema ya, se puede decir, es social, que el 80% o el 90% son madres hoteles. Y ese es un tema ya social, de cultura, de formación. Y cuando se descubrió eso, se hizo un plan de capacitación. Por ejemplo, se contrató a una clínica que está por acá, en Villa Salvador, Mer, 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 que está por acá por la entrada, estaba por allá por el 15. Se planteó tres programas, se realizó. Uno de los temas era nutrición. ¿Y por qué nutrición? Porque necesitamos que la gente se alimente de cosas saludables, que eviten de tomar cerveza, gaseosa, caramelos, chicles, ¿no? Y se implementó un comedor en la empresa, que tenía que, una señora preparaba todos los días los alimentos. Y por otro lado, también el tema de, ¿cómo se llama esto? De planificación familiar. También vinieron especialistas a que les oriente cómo planificar, ¿no? O sea, el proyecto de vida que debe tener una persona. Porque hay chiquitas que tienen 17, 16 años, tienen dos o un hijo, y sin papá. O sea, es un problema social, una formación de casa. Y eso se ve muchísimo aquí en producción. Se ve, chiquitas tienen dos hijos, tienen 18 años. ¿El chiquito con quién lo dejan? Con el vecino, con el tío, con el sobrino, ¿no? Entonces, eso no permite también al colaborador estar concentrado en su trabajo. Y, por lo tanto, no producen producto de calidad. Es un problema, tienen que afectarla. También el otro tema era el tema de, yo trajimos, tuvimos los servicios también de un pastor evangélico. Y cuando me hicieron la pregunta en una entrevista en el comercio, ¿qué tenía que ver el pastor acá o un cura? Yo le decía que tiene que ver mucho porque las personas necesitamos tener paz espiritual, tranquilidad, las emociones, las sensaciones. Tenemos que tener un tratamiento y de alguna manera ellos nos ayudan también, ¿no? A desarrollar un poco el tema espiritual. Entonces, en las organizaciones tenemos que ver todo eso. Un trabajador se siente motivado cuando se siente tranquilo, seguro, y siente que sus jefes están presentes, ¿no? Están al tanto de ellos. ¿Quién le habla? Todos los días yo paso por las áreas, los saludo, converso, y soy la persona que me dan más quejas o me dicen cosas. O sea, la comunicación es abierta. Yo siempre les invito, les digo, ustedes, donde me vean, ¿tienen algún problema? Díganmelo, no esperen una piscina o una cita. No, no, si me ven por la escalera y el señor sabe que dice una cosa que está pasando, le comento. Oye, yo te voy a agradecer porque es la única manera que yo puedo saber qué está pasando y poder resolver el problema. Si yo no sé qué es lo que está pasando, ¿cómo resuelvo el problema? Además, el problema está en ellos, no en mí. Porque yo para poder resolver ese problema tengo que saber qué ha pasado. ¿Y quién me va a contar? Ellos míos me van a tener que contar. Pero cuando hay una pared, una barrera de parte del jefe o gerente, no permite que ese asombre, ese personal nunca va a poder resolver el problema. Siempre los problemas los van a esconder debajo de la mesa. Y no nos vamos a poder enterar. Y si no nos enteramos, no resuelve los problemas. ¿De qué forma la organización desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes con la finalidad de lograr el crecimiento del personal y el alto desempeño de la organización? Miren, el mismo sistema de gestión de calidad nos obliga también a tener un plan de capacitación anual. Eso es obligatorio, se podría decir. Porque nosotros cuando hacemos nuestro plan anual, en diciembre tenemos que ya hacer el próximo año que viene. Tenemos que tener un plan de capacitación, pero bajo una evaluación de desempeño. Los jefes hacen la evaluación de desempeño y si hay un personal que está careciendo de algún conocimiento, por ejemplo, de repente en ventas, algunas técnicas de venta, el trabajador puede ser muy buen trabajador, muy buen colaborador, puede tener valores, principios, honrado, pero le falta un poco de... De repente algunas técnicas se le capacitan. Entonces nosotros durante el año tenemos que tener un rol de... y se tiene que cumplir, porque si no se cumple, cuando viene la auditoría de SGS, o sea la certificadora, nos van a poner observaciones. Y si nosotros tenemos... no aprobamos, simplemente nos quitan el certificado también. Entonces, por obligación tenemos que... Más que obligación, creo que tenemos que cumplir con esas metas que nos hemos propuesto. O sea, sus resultados, más allá de que Recursos Humanos hace su trabajo de personalizar, o de conversar en tema emocional, personal, ¿no? En tema de números o de indicadores lo vemos acá. O sea, todas las áreas se enteran de cómo van caminando los indicadores. Si hay un área, por ejemplo producción, si un indicador no ha cumplido este mes, ¿no? ¿Qué puede hacer para el otro mes para poder cumplir, llegar a la meta? Y lo vamos midiendo también, como le digo, mensual y para llegar a la meta anual, ¿no? Si no cumplimos al año el 15%, tenemos que sustentar el porqué. La certificadora nos dice, susténtame por qué no cumplir. Entonces, tenemos que tener argumentos, qué han hecho, qué han reformulado, qué oportunidades mejor han trabajado, y a pesar de eso, no han podido cumplir. Entonces, eso nos permite que todos pongamos nuestro granito de arena y nuestros aportes, ¿no?, para poder llegar y cumplir con la meta.